Y en Santa Cruz, un micro de la línea 140 chocó contra un taller de motos, atropellando a un mototaxista y a sus pasajeros. ¿Usted iba a gran velocidad? No, 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 yo estaba viniendo y cuando pegué, yo frené, por eso, si no me iba a levantar, me iba a llevar adelante. ¿Estaban dirigiéndose hacia dónde? Hacia acá, hacia el mercado nuevo. Solo que iba a frenar el este ya para no darle a las demás movilidades. Como no le dio el freno, ya se voló para acá y ya no le dio para torcer bien. Sí, aquí mi cuello que di contra el tubo y me dio demasiado, y me asfixió y venía cabalino hablando y me traganté con el cuerpo. ¿Usted iba acompañada con alguien? No, no, adelante, solo. Bueno, aparentemente fue por el tema de freno. Sí, eso dice, pues yo no vi nada, yo como venía distraída hablando y rapidito pasó todo eso.